No te quedes con la duda, sigue de cerca el romance en un capítulo más de Victoria, en breve. Niñita, niñita, pero mire lo que está haciendo. No, vaya, 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 traiga un trapo y limpie. Hoy en día no hay buen servicio, qué increíble. Mamá, lo que pasa es que tú la pones nerviosa. Hola. Hola. Carlota se fue tempranísimo ayer y hoy no ha aparecido. Y quedamos en manos de la niñita esa que ni siquiera sabe servir un desayuno. Es que el servicio en esta casa hace lo que se le da la gana. Carlota no es el servicio, mamá. Y si no ha llegado debe ser porque su cuñado siguió mal. ¿El papá de Estrella? ¿Y qué le pasó? No lo sé. Ayer Carlota me llamó para decirme que tenía que irse a verlo porque se sentía muy mal, pero no ha vuelto a llamarme. ¿Te ves cansada? Agotada. Las camas que ponen para los acompañantes en los hospitales son muy incómodas. Cristina, ¿me puedes traer una taza de café negro, por favor? Sí, claro, cómo no. Yo te ayudo aquí. Gracias. ¿Y Camila? ¿Cómo está? Ay, pues salió bien de la cirugía, pero está de muy mal ánimo. Bueno, es entendible. Sí, claro. ¿Y el médico? ¿Qué dijo? No pude hablar con Bernardo antes de venirme. Ay, gracias, Cristina. Sí, señora. Permiso. Ayer estuve en la emisora y acepté el trabajo. Hija, yo hubiera querido otra cosa para ti, pero... ¿Respeto tu decisión? Lo que espero es, ya que aceptaste, te esmeres por aprender para que un día puedas hacer un balance y darte cuenta si fue una buena experiencia o no lo que hiciste. Te lo prometo. Gracias, papá. Estoy seguro de que hablo a mi nombre y al nombre de tu mamá. Por supuesto. Tú sabes que siempre cuentas con mi apoyo. Solo te pido una cosa, Mariana. Entiendo y respeto que tu trabajo implique que te relaciones con el señor Acosta. Pero tienes que prometerme también que no vas a volver a mencionar tu caso al aire. Por lo menos hasta que no se termine la investigación en contra del tipo que te hizo daño. Sí. ¿Y ya casi iban a arrestarlo, papá? La policía ha estado siguiendo su pista, pero... desde hace unos días no ha vuelto a presentarse en el antro ese de mala muerte que tiene. Ese fue lo que me dijo el coronel ayer que hablé con él. Buenos días. La hora de estar a tu lado, amor. Lo he hecho muy maravilloso. Sí. Mejor que cuando estábamos recién casados, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Definitivamente las relaciones son más satisfactorias con los años. Sí. Estoy feliz de que estés aquí, Gerardo. Si Arturo regresara, podríamos volver a ser la familia que solíamos ser. Va a regresar. Yo sé lo que te digo, estoy seguro. Solo que lo va a ser el día en que él piense que es el momento y cuando esté decidido a salir adelante. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Seguir adelante. Me gustaría que te quedaras aquí y no fueras a trabajar. Perfecto. Ahora que soy dueño del bufete, me puedo quedar y tomarme el día libre. No me digas. ¿Y qué le vas a decir a Enrique? ¿Qué le voy a decir a Enrique? Que me quedé el resto del día haciéndole el amor a mi mujer, a mi esposa, a la que amo, y que ningún jefe puede considerar eso una acta de responsabilidad. De una manera. Ayer les conté a mis amigas que me reconcilié contigo. Lo mismo le dije a Enrique. ¿Sí? Sí, me felicitó, se puso muy contento. Solo que... vi en su mirada un poquito de envidia sana. A Enrique le gustaría regresar con Victoria, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Victoria me lo dijo. ¿Y qué piensa al respecto? Victoria está muy confundida. Todavía sigue enamorada de Jerónimo, pero le impactó muchísimo todo lo que le dijo Enrique y... bueno, con esto de su enfermedad. ¿Sabes? Yo creo que ella ha vuelto a pensar en la barrera de edad que existe entre Jerónimo y ella. Lo mejor que podría pasarle a Victoria y Enrique es que... que se reconciliaran. Sí. Después de haber vivido cada uno una relación con otra persona y saber lo difícil que es, sería lo mejor que podría pasarles. ¿Te imaginas que vuelvan a estar juntos? No es fácil. Pero sería como redescubrirse mutuamente. El problema es que Victoria realmente se enamoró de Jerónimo. Para ella no fue una aventura pasajera como la que pudo haber sido para Enrique y con Tatiana. Cuando el amor está de por medio, bueno. Pero yo te digo algo. Sí. Cualquiera que sea la decisión de Victoria, yo la voy a apoyar. Amor, amor. ¿Por qué no hacemos algo mejor? Que Victoria y Enrique resuelvan sus problemas ellos y nosotros nos ocupamos de los nuestros. ¿Qué tal? ¿Sabe qué, señor Cárdenas? Sí, señora. Doctor. ¿Dígame? Le voy a preparar un desayuno de esos famosísimos míos para que se vaya con mucha energía a la oficina. Ay, maravilloso. Digno banquete. Ajá. Pero antes... Tiene que pagar viaje. ¿Sí? Ajá. No, pues. Te amo. Te amo. Yo sé. Y me dijo que le pasara una propuesta por escrito con lo que sería el programa. Pues, con las acciones y eso, ¿no? Con lo que tendría. Valeria fue muy amable. Hasta me ofreció una oficina en la emisora para que pudiera dedicarme a eso con total concentración. ¿No es increíble? Pues sí, sí lo es. Me alegro mucho por ti, mi amor. Sobre todo porque te veo muy entusiasmada. Entonces, ¿comienzas hoy mismo? Solo voy a ir por las tardes, pero sí. Es para usted, señora Victoria. Gracias, Cristina. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No me digas. Dios mío, qué tragedia. Sí, sí, mi amor, gracias por avisarme. Me voy a arreglar para ir de inmediato. Adiós. El papá de Estrella falleció. ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Era Santiago para darme la noticia. Voy a ir a acompañar a Estrella y a Carlota. Deben estar muy tristes. Por favor, llévales mis alumnos. Sí, que... Victoria. Espérame. Quiero ir contigo. Ángela. No estoy de acuerdo con esa relación entre Santiago y... y Estrella, pero... Estrella es su novia y quiero presentarle mis condolencias. Llévame a mi cuarto. Tengo que arreglarme para salir. No. 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 Vete. Ella te está esperando. Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, ni pasado Ni abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesitan ayuda Desde que te conocí No pensé que estaba sola No pensé que estaba sola Desde que te conocí Jerónimo, me ¿Puedo comerme las tostadas Que dejó Martín? Otra vez se fue al colegio Sin desayunar Y otra vez de mal genio Como ya es costumbre en él Toma Si quieres comete también las mías No tengo hambre Jerónimo, hermano Te veo muy mal ¿Cómo quieres que esté Después de lo que pasó ayer Con Victoria? Sí, me entiendo que estés triste Pero, pero me No puedes dejarte amilanar Mira, el trabajo en España Es una gran oportunidad Y eso Por lo menos En el fondo de tu corazón Debería alegrarte un poquito Pues no No puedo Victoria no debió enterarse de esto Todo habría seguido como estaba Y yo no me estaría sintiendo Como si un camión Me hubiera pasado por encima Ay, definitivamente Esa valería Es una arpía completa ¿Sabes? Lo que no entiendo es En qué se beneficia a ella realmente Si tú te vas a España Aunque no estuvieras con Victoria Tampoco estarías con ella Lo dicho Es una arpía completa Y para rematar Victoria me escuchó Diciéndole a Enrique Lo del trabajo Henry ¿Existe alguna cirugía Para cortar la lengua? La de Valeria Y la mía también Victoria me pidió que Que me vaya a España Yo ni siquiera sé cómo tomarlo Men Tómalo como El acto de una mujer Que realmente te quiere Y que quiere lo mejor para ti Henry Lo mejor para mí es ella Tal vez Victoria No piensa igual Ella sabe muy bien Lo feliz que soy a su lado Sí Pero también es consciente De lo que implica para ti Jerónimo No nos engañemos Victoria es una gran mujer Pero ella anda en otro momento De la vida Mira poniéndolo en términos Más sencillos Victoria es una versión De software Más antigua que la tuya Tú tienes otras funciones Otros procesos Ella no Y así no te guste Tú manejas la información De otra manera No, no Ahora sí me quedó clarísimo Yo sé que tú me entiendes Perfectamente Para mí Victoria simplemente está siendo Qué sé yo Sensata Henry Estar separados No puede ser sensato Jerónimo Míralo de esta manera A lo mejor Un tiempo Separados El uno del otro Puede ser bueno para ambos Lo de España No tiene por qué ser definitivo Pero ve Mira qué es lo que la vida Te está ofreciendo allá afuera Experimenta Qué se siente El tener el trabajo Con el que siempre ha soñado Luego Dependiendo de lo que pase Decides si regresas O no O tal vez Incluso Todo esto sirva Para que Victoria De una vez decida Ir A reunirse contigo ¿Hablas de unos meses? El tiempo que tú quieras No tienen que ser Más Más que una semana Si así lo prefieres Henry Es que eso sería Correr un riesgo Demasiado grande Enrique tendría El camino libre Para intentar Rehacer su matrimonio Con ella Ay Jerónimo Por favor Perdóname Que te sea tan franco Pero eso no depende Ni de ti Ni de Enrique Si Victoria Quiere regresar Con su esposo Lo va a hacer Estando tú aquí O no Y si no quiere regresar Con él El mismo señor Enrique Puede rogarle de rodillas Que lo reciba Pero igual Ella se va a negar Si el amor de ustedes Es tan fuerte Va a soportar Eso La distancia Y todos los demás obstáculos Pero si no lo es Por lo menos tú Jerónimo Habrías estado Luchando por tus sueños Me estás pidiendo Que Que deje el futuro De la relación Entre Victoria y yo A Al destino Jerónimo Hermano A veces el destino Es más sabio Que nosotros Está más He comprobado Nuestras máquinas Son limitadas Y a veces Cuando Cuando hay más dudas Cuando todo Parece ponerse En nuestra contra No quede otro camino Que permitir al destino Que sea Él quien decida Dale señor El descanso eterno Dale señor Dale señor Dale, señora, el descanso eterno. Estrella. Dale, señora, el descanso eterno. Señora Victoria. Dale, señora, el descanso eterno. Estrella. Dale, señora, el descanso eterno. Dale, señora, el descanso eterno. No sabes cuánto me dolió enterarme de la noticia. ¿Cómo estás? Dale, señora, el descanso eterno. Carlota, lo siento mucho. Dale, señora, el descanso eterno. Muchas gracias, señora Victoria, y gracias por venir. Quería estar con ustedes y decirles cuánto lamento todo esto. Lamento mucho la muerte de tu padre, Estrella. Dale, señora, el descanso eterno. Gracias. Carlota, lo siento mucho. Gracias, don Enrique. Gracias. Gracias a los tres por venir. Pero, por favor, pasen. Disculpen. Disculpen todo. Pásen. Gracias. Gracias, don Enrique. Gracias. 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 ¿Duro Enrique, café? No, Carlos, te es muy amable, gracias. Agua, jugo. Nada, gracias. ¿Café? No, gracias. Gracias, Carlos. Todavía no puedo creer que esté aquí. Ni yo, pero se empeñó en acompañarme y no le iba a decir que no. ¿Qué es lo que busca, ma? No sé, mi amor. Señor, supongo que está decidido a enmendar los errores que cometió con todos nosotros. Y bueno, eso incluye a Estrella. Entonces, seguramente el ataque que le dio tal vez le afectó el cerebro. No, yo creo que le hizo darse cuenta de muchas cosas. Hijo, el vernos frente a la muerte cambia todo. Enrique me pidió perdón y una segunda oportunidad. ¿Cómo? ¿Quiere volver contigo? ¿Y Jerónimo? No he dejado de amar ni por un segundo a Jerónimo. Pero la vida de él también está a punto de cambiar. Yo no sé si... Si el destino esté tratando de decirnos algo. Ah. ¿A qué te refieres? Ah. A Jerónimo le ofrecieron un excelente trabajo en España. ¿Y se va? Aún no ha aceptado, pero yo le pedí que lo hiciera. Se trata de una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Ay, ma. Me imagino cómo te sientes. Pero... ¿Tú qué quieres, ma? Ay. A mis 50 años quisiera tener la capacidad de actuar sensatamente y no llevada por mis sentimientos. Quisiera poder ser feliz con lo que tengo. Lo que tienes es el amor de Jerónimo. Un amor que no me da derecho a coartarlo, Santiago. Al contrario. Es un amor que me obliga a empujarlo, a ser feliz. A realizarse personal y profesionalmente, aunque no sea a mi lado. Mamá, no... No me digas que estás pensando en aceptar a mi papá después de todo lo que te hizo. Santiago, la realidad de la vida no es blanca o negra. Hay muchos grises en ella. Grises que a mi edad se ven con más claridad que a los 30. Jerónimo es un sueño de amor. Pero construí una vida al lado de otro hombre, a quien también amé. Si nuestro matrimonio se acabó fue... No fue porque yo lo quisiera. Después de tantos años, por primera vez ese hombre me está diciendo lo que siempre quise oír. Amor, no es que quiera volver con Enrique, pero estoy confundida, hijo. Muy confundida. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Hola. Ayer estuve esperándote para que revisáramos los temas del programa. Siento que están bastante débiles. Me la pasé toda la tarde revisando con Mariana lo que se necesita para el programa, pero tú nunca llegaste. Ah, por si no lo sabías, Mariana decidió aceptar hacer el programa juvenil que le propuse. Aunque ni Victoria ni Enrique parecen estar de acuerdo según supe. ¿Qué es lo que quieres, Valeria? Por fin. Solamente saber en dónde te metiste ayer para que me dejaras plantada. Valeria, ¿qué es en realidad lo que estás buscando? Porque algo tiene que ser cuando dices todas esas cosas y cuando vas a la casa de Victoria para contarle que me hicieron una propuesta de trabajo en otro país. Habla de una buena vez y dime qué demonios es lo que pretendes porque ya me cansé. Jerónimo, de verdad, yo no sabía que tú... Mira, a menos de que yo esté perdiendo la memoria, yo no recuerdo ni siquiera haberte mencionado lo del trabajo en España. ¿me puedes explicar cómo te enteraste? ¿Ya revisas mi correo o qué? Por supuesto que no. Entonces, dime cómo te enteraste, Valeria. Porque Martín me lo dijo. No, él me lo envió. Me dijo que estaba desesperado y me pidió mi ayuda y por eso fui a la casa de Victoria. Tu hijo cuenta conmigo porque siente que no puede contar contigo. yo hice lo que tú debiste haber hecho. Mira, yo no te he dado permiso para que te metas en la vida de mi hijo o en la mía. Abusaste de tus privilegios como amiga y eso no te lo perdono. ¿Abusé de mis privilegios como amiga? Pues, eso no era lo que me decías cuando fui en tu ayuda. Ni tampoco cuando me ocupé de Martín para distraerlo. Ni tampoco cuando te cocinaba. Ni cuando te conseguí empleo. Ni cuando intercedí para que te subieran el sueldo. Ni cuando estuve ahí para ti cuando estabas deprimido. En ese momento era tu ángel de la guarda. Tu mejor amiga, tu cómplice, ¿no lo recuerdas? Y ahora resulta que soy una abusadora. ¿No te parece que estás siendo muy injusto conmigo, Jerónimo? Solo dime una cosa. ¿Estás enamorada de mí? Dímelo. Y así terminamos con toda esta farsa de amistad desinteresada. ¿Es eso? ¿Sientes algo más que un cariño fraternal por mí? No te puedo negar que siento que tú y yo tenemos algo muy especial. Que me siento muy bien contigo. Valeria. En cambio, con Victoria, Jerónimo. Con Victoria. ¿Qué tienes tú en común con ella? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que entre ustedes dos no hay nada en común? ¿Cuándo? Ay, Jerónimo. Sí. Sé que no puedo obligarte a que me quieras. Pero ¿por qué no me das una oportunidad? Tú y yo tenemos tantas cosas en común, incluyendo la parte profesional. Si tú me lo pidieras, yo me iría detrás tuyo, a donde fuera, a España, a China, a donde fuera. ¿Y sabes por qué, Jerónimo? Porque soy libre, porque no tengo ataduras ni compromisos y porque tengo la energía y la edad necesaria para hacerlo, para vivir esta aventura contigo. Eso sin contar la excelente relación que tengo con Martín. Te voy a pedir un favor. No metas a Martín en esto. ¿Y por qué no? Alguien tan importante en tu vida porque voy a sacarlo del tema. Tú tampoco deberías hacerlo. Valeria, tú sabes muy bien que yo te tengo mucho cariño y me siento muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Pero yo desde el comienzo fui claro, yo no te quiero como mujer. Pero eso es porque no te has permitido dejarte llevar por lo que sientes por mí. Porque estás empeñado en luchar por una relación que no tiene sentido, no tiene futuro, Jerónimo. Victoria no es la mujer para ti, pero tú eres terco, como yo. Te empeñas en conseguir lo que quieres, exactamente como yo. Todo el mundo ya se dio cuenta que Victoria no es para ti, el único que no se ha dado cuenta eres tú. Si me permitieras dejarte... Valeria, yo no te amo. Mira, aunque Victoria no existiera, yo no podría amarte. ¿Por qué no? Porque... ¿Por qué no? Porque yo nunca te he visto en el plano romántico y porque aunque tú y yo tengamos mucho en común, como tú dices, tú no me interesas. ¿Pero cómo te puede interesar una mujer como Victoria? Una mujer que es 16 años mayor que tú. Una mujer que tenía una vida antes de conocerte, que tiene unos hijos adolescentes, un pasado, un pasado que tú no vas a poder borrar. Es que tú no te has dado cuenta el daño que te ha hecho Victoria. Te voy a pedir un favor. No te metas con Victoria. Es una mujer maravillosa y yo nunca he sido más feliz como a su lado. La amo. Escúchalo bien. No. La amo. No. Y nunca voy a dejar de amarla. ¿Qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo no quiero nada contigo? No te quiero y eso nada lo va a cambiar. Y mucho menos cuando tú intentas de todas las formas posibles convencerme de lo contrario. Escúchame, Valeria, yo no te quiero hacer daño, pero si la única forma de que desistas de esperar algo más que mi amistad es apartándome de tu lado, lo voy a hacer. No, por favor. Pero, no. Déjame contestar. Bueno, sí, 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 está bien. Ya mismo salgo para allá. Gracias. ¿Le pasó algo a Martín? Déjame voy contigo. No, no me acompañes, no me ayudes y no te ofrezcas a nada. Por favor. Valeria, déjame en paz. ¿Me entiendes? Déjame a mi hijo, déjame a mí, déjanos en paz. Jerónimo, Jerónimo, espera, Jerónimo. Jerónimo, por favor, tienes que escucharme, tienes que escucharme. Valeria, ya, ya no más. Por favor, Jerónimo, suéltame, suéltame. Déjame en paz. Bueno, ¿y ustedes qué miran, ah? Valeria, cinco minutos para el programa. Hoy no hay programa. ¿Y entonces? ¿Es que tú eres estúpida o qué? Entonces, hagan lo que les dé la gana y tú estás despedido, ¿me entiendes? ¿Se volvería loca? ¿Ustedes qué miran? A trabajar o los despido a todos, maldita sea. Bueno, Coronel Puentes, sí. ¿Hoy mismo? No, no creo que haya ningún problema. Voy a coordinar todo y salimos para allá. Muchas gracias. ¿Pasa algo? Era el Coronel Puentes. Quiere que Mariana se presente hoy mismo a la fiscalía para ampliar su declaración. Mariana, mi amor, tienes que ir a la fiscalía, ¿eh? ¿Por qué atraparon a Pacho? Están tratando de acelerar el proceso para poder dictarle un auto de formal prisión antes de que desaparezca del todo. Tu testimonio es muy necesario, hija. Sería ideal que también pudieras localizar a Elisa y que vaya. El Coronel está localizando a todas las que llamaron a la emisora y dejaron sus datos. ¿Y cuándo hay que ir? Hoy mismo. ¿Hoy? Sí, hija, pero no te preocupes. Yo voy contigo y cuentas con todo mi apoyo. Está bien. Llama a Elisa, Mariana. Ok. Voy a llamarla. Enrique, tú todavía estás muy delicado. No deberías abusar. Hoy no has tenido descanso y lo mejor es que yo acompañe a Mariana. No, estoy bien. Además de su padre, soy el abogado de Mariana y mi presencia ya es muy importante. Pero, Victoria, gracias por preocuparte por mí. Por nada. Estrella, llegó el carro fúnebre. Es un buen momento para privatizar. El gas ha tenido un alza significativo en el mercado mundial. Sí. Es importante que incluyamos los diagramas de las ganancias de los últimos años en el reporte. y busca cifras de por lo menos de los últimos cinco años. Ya voy. Tatiana, pero no se dio cuenta de todo, Tatiana. Se dio cuenta de todo y me rechazó. Me lo preguntó de frente, pero yo no fui capaz de negárselo. Y no sé por qué. ¿Por qué? Simplemente me lo dijo de frente y yo no fui capaz de decirle nada y me rechazó. Me dijo que me fuera, que no quería que estuviera en su vida. No sé qué voy a hacer, Tatiana. Valeria, cálmate. Cálmate un segundo para que podamos hablar. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Si querón Ivo me acaba de decir que no quiere verme en su vida. Valeria, cálmate. ¿Quién es? No estoy sola, estoy trabajando. ¿Y a mí qué me importa? No te das cuenta, estoy desesperada, Tatiana, estoy desesperada. Dime qué puedo hacer. Eh, Sebastián, ¿será que trabajas en los diagramas y hablamos mañana? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Qué? Todo es culpa de Victoria, Tatiana, todo es culpa de Victoria, porque yo claramente le dije, Victoria, por favor, no le vayas a decir a Jerónimo, pero ¿qué fue lo primero que hizo? Decírselo. ¿Y por qué? Porque quiere vengarse de mí, porque Victoria me odia, porque sabe lo importante que yo soy en la vida de Jerónimo. Victoria me odia, Tatiana, me odia. ¿Te peleaste con Jerónimo o Valeria? No, 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 no nos peleamos, simplemente él llegó y me enfrentó, me dijo que si estaba enamorada de él, yo le dije que, que, que me diera una oportunidad, que nos diera una oportunidad, le dije, Jerónimo, si no te has una oportunidad te vas a dar cuenta de lo feliz que puedes ser conmigo, pero él me dijo, él me dijo que no, que no quería nada que ver conmigo, que no me quería como mujer, me rechazó a mí, Tatiana, a mí después de todo lo que yo le he dado en la vida, Tatiana, ¿por qué me rechazó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Valeria, a lo mejor es mejor así, es mejor así, Jerónimo no es el único y él... ¡Sí! Es el hombre para mí, no me vayas a decir eso, Jerónimo es el hombre para mi vida, no me digas eso, Tatiana, no me lo digas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Adelante, señora Costa, muchísimas gracias por venir, siéntese por favor. Gracias. Bien, le pedí que viniera porque realmente el comportamiento de Martín hoy sobrepasó los límites de lo permitido en el colegio y la verdad es que en casos así se hace necesario enterar a los padres. ¿En casos como cuáles que hizo Martín? Antes que nada, señora Costa, quiero que usted sepa que nosotros aquí en el colegio lamentamos muchísimo la muerte de la señora Reyes. De hecho, estábamos muy preparados para manejar todos estos altibajos emocionales que sabíamos que Martín iba a presentar. Sí, sí, eso lo sé y se lo agradezco muchísimo. Desde la muerte de su mamá el niño ha mostrado un grado de agresividad inusualmente alto y hasta el momento la verdad no habíamos podido controlar, pero lo de hoy fue terrible, lo manifestó físicamente. Durante un partido de fútbol un niño le hizo una falta y la reacción de Martín fue desbordada. Se lanzó a golpes lleno de ira y lo dejó con moretores en la cara. Ay, Dios mío, ¿y el otro niño está bien? Sus padres vinieron a recogerlo, pero sí, él está bien. Señora Acosta, usted tiene que entender que ellos están muy molestos con toda esta situación y lógico, eso no es para menos. Por supuesto que lo entiendo. Señora rectora, no sé qué decirle. Martín jamás había hecho algo como eso, pero sí, últimamente ha estado de un ánimo muy difícil. Sí, me lo puedo imaginar. Su rendimiento académico tampoco ha sido el mejor. Él pasa mucho tiempo solo en los recreos, casi no habla con nadie y él era el más gracioso de la clase. La verdad es que, señora Acosta, dadas las circunstancias por las que está atravesando, no vamos a expulsarlo por ahora del colegio, pero Martín necesita ayuda psicológica. Él está realmente traumatizado. Sí, sí. Yo me empeño en pensar que es algo pasajero que él un día va a superar, pero tiene toda la razón, él no está bien. Señora Acosta, no quisiéramos perder a Martín como alumno de este colegio, pero yo quisiera atreverme a sugerirle un cambio de ambiente, señora Acosta, tal vez mudarse a una casa distinta donde nada le recuerde su tragedia o quizás otro colegio si es que eso le hace bien o no sé, de pronto unas vacaciones. Es más, yo me atrevería a pensar en la posibilidad de que deje de estudiar unos meses para que deje, no sé, para que tenga un espacio, tenga unos meses y pueda tener una tranquilidad para digerir esta situación. Señora Acosta, lo más importante ahora es que Martín esté vivo. ¿Tú? ¿Conducir sola a un programa de radio? Ay, qué maravilla, Mariana. Sí, estoy feliz. Es que todavía no lo puedo creer. Mi amiga va a ser famosa. Ay, no es para tanto, pero al menos voy a tener un espacio donde poder hablar de los roches de los jóvenes. Es algo que realmente quiero hacer. Y lo vas a hacer muy bien. Yo lo sé. ¿Qué crees que nos pregunten acá? ¿Tendremos que contarlo todo? Pues es mejor estar preparadas. Pues por si tenemos que hacerlo, estamos tranquilas. todo sea porque ahora agarren al desgraciado de Pacho y que ahora parece que está desaparecido. ¿Por qué? Según dice mi papá, desde el día que hablé en el programa de Jerónimo, el miserable no se ha vuelto a aparecer por la veleta. Ay, una tonta, Lisa. No seas tan dura contigo misma. No sabías que algo así podía pasar. Además, terminaste ayudándole a otras niñas a contar su situación y quizás hasta le salvaste la vida alguna como me la salvaste a mí. La señorita Mariana Mendoza. Vamos, hija. Siéntate, hija. Señor fiscal, soy el licenciado Enrique Mendoza y ella es mi hija Mariana y está dispuesta a ampliar su declaración. Y si usted me lo autoriza, me gustaría quedarme en calidad de su abogado. Está autorizado, señor Mendoza. Señorita Mendoza, buenas tardes. Vamos a comenzar. Señorita Mendoza, exponga lo que quiere declarar en contra del señor Francisco Vélez.